Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a este video de YouTube, a este canal. El día de hoy continuamos con el segundo casco de la Infinite Mega Construx, en este caso capturar el cráneo o bola loca, no me acuerdo como se llamaba la verdad. Perdónenme, y pues bueno, está bastante genial. Me gustan las figuras que trae, el cráneo está bastante bien detallado. Podemos ver aquí esta figura, este Spartan Mark VII amarillo con una aleación de su armadura y un agujoneador rojo y pintado los proyectiles, las balas, de un color rosa morado, lo cual los hemos visto en los juegos de Halo. Por el otro lado tenemos este Spartan con su ametralladora simple con una Type Minigun. Tenemos un Mark VII también con aleación de armadura. Plateado en tonos azul oscuro, azul rey, con detalles de gris oscuro y su visor azul metálico, azul brilloso. El pequeño diorama escenario del cráneo y pues el lugar en el cual se encuentra, como la pequeña base, está bastante genial. Esta combinación de amarillo con negro me parece interesante. Y sin nada más que decir y sin tanto relleno, los dejo con esta review rápida de este casco. Espero que les haya gustado este pequeño set. Que ustedes si lo tienen o lo quieren conseguir, déjenlo en la caja de comentarios. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Compartan, suscríbanse, síganme en mi Instagram y en Facebook. Y si quieren platicar, manden mensaje o si quieren compartir su colección, pues ahí estaré atento. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!